El partido en sí, la primera parte, ha sido una primera parte competida y disputada, en la cual estimo que teníamos que habernos ido con algo más de ventaja. Dos jugadas muy claras, en las cuales una, Low, y otra de Emilio Velasco. Creo que son dos penaltis muy claros, sobre todo la de Low. No es normal que un jugador falle en área pequeña o que ni siquiera dispare a puerta cuando tiene un balón en ventaja. Es un penalti claro que no nos han dado. Y la siguiente, la de Emilio, también consideramos que es una carga ilegal por la espalda y que es un penalti claro. Son dos jugadas de llegadas que no nos las han protestado porque pensamos que han sido evidentes. Y luego también ha habido tracción de teto, que ha sido un disparo desde la frontal que él ha sacado bien Armañac. Y bueno, no ha habido más. Ha habido muy pocas llegadas con finalización. El Sarginac creo que no ha disparado en los 90 minutos ante los tres palos. Y la segunda parte ha sido mucho más pausada y de menos ritmo. En cuanto han expulsado a César, se han cerrado muchísimo. Han hecho una línea de 4-3 y era difícil entrar. También nosotros nos hemos precipitado bastante y no hemos tenido el tiempo necesario, la tranquilidad necesaria para poder jugar por fuera, que era donde estaban los espacios. Y ha habido mucha precipitación, muchos nervios y hasta el final del partido lo hemos intentado. Hemos acabado en su campo, pero el 0-0 es lo que refleja. A excepción de esas dos jugadas de penalti, estimo que el resultado es justo. Y que en caso de que nos hubieran pitado, pues a ver lo que hubiera pasado. Pero por juego creo que el resultado es lo que se ha visto en el campo. Sí, yo creo que los resultados al final siempre son justos. Porque aunque uno hubiera conseguido dominar, si tampoco eres capaz de materializar las ocasiones, tampoco te mereces la victoria. Entonces, hemos intentado hacernos con el centro del campo. Ha habido dominio alterno. El partido no ha sido bonito de cara al espectador en cuanto a jugadas vistosas y demás. Pero ha sido un partido propio de playoff, con mucha disputa, con mucha intensidad. No ha habido goles, pero mi opinión es que no ha sido por no querer ganar los equipos, sino porque el trabajo defensivo que hemos hecho a ambos equipos ha sido muy bueno, sobre todo de actitud. Y el día tampoco ha ayudado para poder hacer algunas combinaciones más largas o algo más bonito de cara al espectador. Gracias.